El disco de un mal vino El verso catastrófico que ha llegado es la banda Experimiento Pero en realidad se ha tomado el verso de una canción Es una canción que le dedicamos a una amiga de Monterrey De las pocas mujeres bluseras Hay muchas mujeres bluseras porque les gustan las blusas Son pocas las mujeres bluseras Ella es una de ellas, lo hace magistralmente Apenas estuvo en el festival de blues de José Martí Bueno, nos ha hecho el honor de grabarnos algunas canciones Y siempre ha sido como un gesto muy solidario Es una gran mujer, muy comprometida Nació en Texas, pero toda su vida ha vivido en México, en Monterrey Estuvo aquí con nosotros la ocasión que estábamos intentando Reunir fondos para la construcción de un edificio Viajaron y todo en forma gratuita Nos le dieron su generosa apoyo Solidaridad, como decía Salinas Y pues en esa pieza aparece el verso un mal vino Y lo que le da el nombre al disco Es una pieza un poco extraña Porque no es un blues para una blusera Pero ella dice que le gusta Por aquí anda un amigo de pedagogía, Paco Que es bueno para pegarle a los bongos Vamos a pedirle excelente el palo más A ver que estamos en la fiesta A ver 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 Todavía le falta brincar una batería Pero bueno Así hasta las mejores A ver Amarillo. 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 Sirena. Que viernes de la noche. Vuelta en los acordes de un mar de luz. Enseñale el camino a ese marino. Que en un malvino encontró su ataluz. No sé cómo es posible que Dios te regalara esa voz contra la nada. No sé cómo es que juntas al cielo con el mar. En un horizonte musical. No sé cómo es posible que Dios te regalara. No sé cómo es posible que Dios te regalara. No sé cómo es posible que Dios te regalara. No sé cómo es posible que Dios te regalara. no sé cómo es posible que Dios te regalara. No sé cómo es posible que Dios te regalara. No sé cómo es posible que Dios te regalara. Envuelta en los acordes de un mar de luz Enséñame el camino, soy ese marido Que en un albino encontró su ataúd Sirena, sirena, sirena en un bar de luz Sirena, sirena en un bar de luz Sirena en un bar de luz